Música Si me acuesto aquí Si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo Y olvidarías el mundo hoy No sé bien Como decir Lo que siento aquí Si me acuesto aquí Si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo Y olvidarías el mundo Si me acuesto aquí Si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo Y olvidarías el mundo hoy Y si solo me acuesto aquí Y si solo me acuesto aquí Y me acuesto aquí Y olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Y si solo me acuesto aquí No, no Y si solo me acuesto aquí Y si solo me acuesto aquí Y me acuesto aquí Y me acuesto aquí Y si solo me acuesto aquí Y si solo me acuesto aquí Y me acuesto aquí Y me acuesto aquí Y el primero que he escuchado en inglés Y lo que he aprendido en la guitarra era la chora Wow Realmente? Ehrlich? Wow Scheiße Scheiße Eine Frage, warum? Ich bin echt happy Wenn ich solche Lieder auch höre Und der Marc macht das total gut Ja, danke, danke Was die Ja Ja Es ist wichtig Oh Nein Nein Ja Oh Ich hätte Ich ba Esto es el final Tú sabes No Oigo tus mientras esta vez Das es wirklich una wafa Te dejo con un tono 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 Quiero romper Lo que tuvimos Y lo que quisimos Olvidame Olvida los Cuerpos unidos Y tiernos Con alguien Mucho mejor Olvidare Nuestro amor Muchísimas gracias Alemania ¡Gracias! 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 ¡Sí, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Los canto Los confetis perra cuesta Siempre y siempre tú Te me besaré que después Te me perdas de que tú Y los cantares Cantar Per tú Oh, 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 oh Los cantares cantar per tú Oh, 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 oh ¿Quién? Y los cantares cantar per tú ¡Vertú! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Muchas! 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 Das ist echt hart Ok, ich, ey, ich bin nicht so im Thema, war das jetzt Fantasie? Es war wunderschönes Italienisch, aber es war richtig toll Oh! Es war, es war trotzdem wunderschön Muchas gracias. Was hat er vor? Das ging schnell. Was hat er vor? Was sie nicht wissen, ist er kann kein Klavier spielen. Oh yeah. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito. Muéstrame caminando por Puerto Rico. Hace que te vuelto en desmeda y bendito. Y hace que tu cuerpo todo manos quito. Oh yeah. Déjame sobrepasar tu zona de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Pasito a pasito. Suave suavecito. Muéstrame pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Creo que eres malicia con delicadeza. Despacito. ¡Demisea! ¡Ah! Ich muss ... Ich muss nicht diese Waffe spielen, sorry. Respekt. Hast du das Gefühl, du hast jetzt genug von uns gehört? ¡Ah! ¡Jetzt tienes que decidir! ¡Ja! ¡Ok! ¡Ém... ¡Jij gehe... ...mit... ¡Nico! ¡Yay! ¡Anima bestia! Te abrazo después, te abrazo después. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡El 10 de aplausos!